Este, yo el domingo competía en Rafaela con el tema del auto eléctrico que hicimos en la escuela técnica Este, así que obviamente fui hasta la escuela, salimos el domingo a las 6 y media de la mañana Este, desde mi casa hasta la escuela fui en mi bicicleta, como lo hago usualmente todos los días para ir a la escuela Este, con la diferencia de que esta vez el único que había ido a la escuela en bicicleta fui yo O sea que la bicicleta estaba sola, este, cuando yo llego la pongo contra la pared de la escuela Este, no en la vereda pero si contra la pared de la escuela Este, nosotros nos quedamos todo el día en la competencia de los autos Este, hasta las 8 de la noche que volvimos Y cuando llegué Ah, no estaba más la bicicleta No estaba la bicicleta, este, la busqué por ahí para ver si la habían guardado, la habían corrido y no, nada que ver Este, así que bueno, nada, fui caminado hasta la comisaría Hice la denuncia de robo, este, la cual me la tomaron muy bien Ni bien llegué, me tomaron declaración, la hicieron Este, bueno, me fui a mi casa Este, después, o sea, cuando yo comento todo el tema de que me robaron la bicicleta Una amiga me recordó que en la escuela había cámaras de la municipalidad Así que se me ocurrió preguntarle a la gente de tránsito Que gracias a Dios estuvieron todo el tiempo a disposición Este, y me dieron una mano, así que el agradecimiento para ellos Este, y me brindaron el video Este, no solo me lo mostraron, sino que me lo permitieron Llevármelo Este, que es el video El cual yo edité y subí a las redes sociales Este, bueno, ahí se ve una imagen perfecta De la persona, digamos, que entra, ingresa Y se lleva la bicicleta, como, digamos, si nada hubiese pasado A plena luz del día Exactamente, la cámara muestra el día, el horario Este, y el actuar de esta persona totalmente natural De agarrar una bicicleta e irse Este... La bicicleta se encuentra, ¿qué día? Bueno, después de esto Después de que me dan, me brindan el video Este, yo... Lo subo a Facebook Este, por suerte La gente respondió Este, a ese llamado a la solidaridad Por decirlo así Este... Y... Varia gente me coincidió con la persona Este, la cual muchos decían Este, así que... La policía basándose en eso Este... Lo buscó Este... También agradecerles a... A todo... A todo el personal policial El cual respondió inmediatamente y se movió Este... Lo buscó, lo encontró El jueves El jueves Si mal no digo Este... Y para el jueves a la noche Yo ya retiré la bicicleta de la comisaría Este... O sea, ellos... Este... Buscaron a la persona La encontraron Este... Y después... Este... Recuperaron la bicicleta Exacto La bicicleta José Luis estaba en las mismas condiciones Tenía, digamos, alguna diferencia en lo que vos la habías dejado Eh... No... Grandes diferencias Pero sí... Ya... O sea, se las... Se las estaba por... Este... Decirlo así Empezar a pintar Porque... Porque ya le habían despegado todas las calcos Este... Y... Gracias a Dios que... Que no fue así Y no alcanzaron tampoco a llevarla a ninguna otra ciudad Este... ¿Vos sabés qué pasó con la persona que la policía encontró con tu bicicleta? No Eso... Desconozco Este... No sé ni dónde lo encontraron Este... Ni... Ni qué pasó con esa persona ¿Es de acá la persona? La persona es de acá Sé que estuvo detenida Este... No sé decir más sobre él ¿Vos por qué optaste por las redes sociales? Subir esta imagen Digamos para socializar lo que te había pasado Porque... Justamente... Me jugué lo que me quedaba Que... Que la persona tenía que ser de acá Alguien lo tendría que haber visto Este... Aparte... Como también me dijeron Me dijo el personal de tránsito En el video se puede ver Que esta persona Tiene un caminar particular Este... Por eso también que fue reconocido Por muchas personas Este... Al ser de acá lo conocieron Y... Y... Y dijeron quién era Se lo buscó y se lo encontró Bien... ¿Qué te queda vos Digamos de esta experiencia Que viviste estos días En relación a este robo De la bicicleta Y de esta cuestión Bueno... De encontrar, ¿no? A quién lo hizo Bueno... Primero... Es una sensación fea El hecho de que te roben Este... Segundo... El hecho de saber Que la persona Es de acá Y se dedica a hacer esto También Porque significa que Está entre nosotros Y como me pasó a mí Le puede pasar a otros Y que seguramente le pasó Este... Después El... El actuar de la policía Mediante las herramientas Que por ahí se le brindó Este... Fue efectiva Obviamente Se... Está a la vista De que recuperaron la bicicleta Encontraron a la persona Este... Así que Por ese lado Este... Conforme con el tema De lo que fue El movimiento Y... Y la respuesta De la gente Que tuvo que responder En su momento Este... Y después Este... La satisfacción De haberla encontrado Sería... Se podría decir Que es mucha Por una cuestión De que Es mi medio De traslado El transporte Yo a todo lado Donde voy Voy en la bicicleta Mayormente Este... A no ser que sea lejos Este... Así que Por un lado Desfraudada Porque me cuesta creer Que esto empezó a pasar En San Carlos Este... Lo cual Me gustaría que Se replantee esa situación Y vuelva a ser El San Carlos Al que estamos acostumbrados Que no es una mala costumbre Dejar la bicicleta Sin candado Porque da fe De que Convivimos con buena gente ¿Me explico? Entonces Sería feo Tener que cambiar Esa manera de ser Y empezar a ponerle Llave a otras rejas Lamentablemente Muchas gracias Gracias a ustedes Por hacer Público esto Y dejarme Agradecer a toda la gente Que por ahí Ayudó Y brindó información Este... Y creo que va a ser Un incentivo Para aquel que Que pueda también Contrarrestar Estos hechos delictivos Por así decirlo Este... Como yo lo pude hacer Con el granito Arena Que puedan aportar ¿Qué es lo que se puede hacer?